No deslices esta oración que Dios me mandó a hacer por ti de liberación espiritual, de liberación emocional. Hay espíritus que han querido tomar posición para hacerte descarriar, pero Dios llegó a tiempo. ¿Sabe por qué Dios puso esta oración en mi boca? Porque cada vez que yo oro por algo o hago alguna oración, alguien da testimonio. Yo creo que hoy tú vas a dar testimonio que para esta hora tú naciste, para esta hora el Señor puso en mi boca esta oración. No habrá descarriamiento, no habrá pérdida, no habrá lugar para el enemigo, lo que habrá es lugar para Dios. Y si sentías que ya no ibas a predicar más, que no ibas a orar más, que no ibas a ir a la iglesia, se cancela esa maldición, se rompe esa cadena y oro por ti. Mira, escucha esta oración hasta el final. En esta misma hora declaro y profetizo que sobre tu vida hay liberación. En el dulce nombre de Jesús de Nazareno, oro por ti para que seas libre ahora, oro por ti para que recibas liberación. Oro en esta hora en el espíritu lleno de Dios para que tú puedas recibir la paz, la armonía, la restauración de Dios. Si estabas cansado, recibe fuerza. Si estabas angustiado, recibe fortaleza. Si te sentías pequeño, sin crecimiento, multiplícate en el nombre de Jesús. Oro por ti en esta misma hora. Vas a testificar que Dios te sanó, que Dios te libertó y que toda parálisis emocional se va de tu vida. Oro a Dios en este mismo momento para que toda parálisis espiritual salga de tu casa, salga de tu vida. Y cuando me refiero a parálisis espiritual, me refiero a esos espíritus que han llegado a tu vida para estancarte, para estancar tu familia, para estancar tu matrimonio, para detenerte a ti. Que tú no puedas ver lo que hay más adelante de parte de Dios en tu vida. Esa parálisis del diablo se va ahora. Esa maldición se rompe en tu casa. Esa maldición se rompe en tu vida. Se quebranta toda maldición y así como yo quiebro este pedazo de palo que es simbólico, así mismo se quebranta ahora mismo toda maldición, toda parálisis, todo demonio que te tenía paralítico espiritualmente. Sentías que no podías avanzar, que tienes el ministerio de prédica, pero sientes que no aprendes Biblia. Sientes aleluya, gloria a Dios, alabados y a Dios, que no creces en lo emocional ni en lo espiritual. Ahora ato, reprendo todo espíritu de changó, de demonio, de Duvalier, todo espíritu de Santa Marta, todo espíritu de coger espiritual, todo espíritu de enfermedad espiritual. Ahora lo ato, lo reprendo, lo echo fuera de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón por el poder de la palabra. Si tienes ministerio de prédica, vas a predicar porque Dios te dará conocimiento y oro para que Dios te dé sabiduría en esta misma hora conforme a su voluntad. Si acabó la parálisis espiritual, escríbelo, si acabó la parálisis espiritual, lo que estaba en mi vida y en mi corazón sale, lo que estaba en mi vida y en mi corazón se va, porque Dios lo echa afuera. Oro por ti, porque en algún momento pensaste que ya no te ibas a levantar. Oro por ti, porque en algún momento lo que pasó en tu relación te detuvo del mundo espiritual, te detuvo, te hizo descarriar. Hubo algo que te llevó al mundo, hubo algo que te llevó a enfriar, hubo algo que detuvo tu vida espiritual, ahora lo ato, ese algo lo ato, ese algo lo reprendo, ese demonio que está oculto. Aleluya, en tu habitación, en tu corazón, en tu familia, que es de división, que es de parálisis espiritual, ahora lo ato, lo reprendo, lo echo fuera de tu cuerpo. Dios sabe por qué puso esta oración en mí, ahora hay un despertar espiritual en tu vida, ahora hay un despertar emocional, espiritual y físico en tu vida. Lo que tú sembraste vas a cosechar, lo que tú sembraste de ello vas a comer, tu familia también va a comer de eso, de lo que cosechaste, aleluya, de ese ministerio de prédica. Tu familia recibirá un impacto de gloria sobre tu vida, aleluya, y en tu familia recibirá un impacto de gloria. Ese ministerio de cántico, vas a comenzar a cantar, vas a comenzar a adorar a Dios, vas a comenzar a interceder, si intercede, vas a comenzar a buscar a Dios, aleluya. Vas a comenzar a leer la palabra, si tienes anhelo, y si te gustaba leer la palabra, vas a comenzar de nuevo, activárselo de Dios en tu vida. Toda parálisis espiritual, toda parálisis demoníaca, eso se cae de tu vida, eso se cae de tu vida ahora. Declara esta palabra conmigo, porque en tu boca hay poder, decláralo, se va toda parálisis de mi vida, y se va todo demonio que me quería detener. Sientes como que no quieres avanzar, sientes como que no tienes fuerza para avanzar, sientes que a veces no quieres ni vivir, a veces sientes, aleluya, que lo que estás haciendo día tras día es en vano. A veces te sientes como que no estás en nada en el camino, como que no estás en nada trabajando, como que no estás en nada en tu familia. Y el diablo te ministra para que tú cometas error, pero yo profetizo liberación sobre tu vida, sobre tu casa. Habrá armonía donde hubo catástrofe, habrá restauración donde hubo rompimiento. Declara esta palabra conmigo, habrá restauración donde hubo rompimiento, habrá liberación donde hubo, aleluya, descarriamiento. Y habrá en esta misma hora fertilización donde hubo retraso, donde hubo miseria, habrá riqueza, donde hubo pecado, habrá santidad y donde hubo ruptura, habrá unión. Ahora lo declaro en el nombre de Jesús por el poder de la palabra que tú comienzas a leer la Biblia, que tú comienzas a buscar a Dios en oración, que tú comienzas a aclamar a Dios, que tú comienzas a liberarte, comienzas a sentir el Espíritu Santo. En el dulce nombre de Jesús declaro liberación emocional y espiritual sobre tu vida y crecimiento, sobre tu vida habrá crecimiento, sobre tu casa se rompió una maldición. Coméntalo, comenta en esta hora se rompió una maldición, se rompió la maldición familiar, se rompió la maldición generacional. Si te dieron algo a beber cuando chiquito, si te montaron un reguardo cuando pequeño, Dios te libertó, Dios te restauró y Dios te dio vida ahora mismo. Recibe, recibe en el nombre de Jesús esa liberación espiritual y ese crecimiento espiritual en el dulce nombre de Jesús. Amén. Soy tu hermano Stanley Medina. Voy a hacer ahora una pequeña oración para que Dios te bendiga, pero antes comparte el mensaje. Comparte el poderoso mensaje de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Si tú quieres enviar una bendición a mi ministerio o a mi vida directamente, aleluya, lo puedes hacer a través de esta aplicación, a través de esta información. Y voy a orar para que la bendición que tú me has enviado, porque dice la palabra que un vaso de agua que usted le dé a su siervo, los profetas, un vaso de agua que usted le dé a los hijos de Dios, no quedará Dios sin recompensarte. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Él dice lo que bendicen a mi hijo, yo lo bendigo. Es más, la palabra de Dios dice y abriré la ventana de los cielos y tú vas a cosechar en abundancia la grandeza y la bendición del Señor. La lluvia caerá sobre tu vida. Muchas gracias de antemano por enviar una bendición o una ofrenda a mi ministerio. Aleluya. Muchas gracias por tu bendecir, porque hay gente que me ven ministrando y me ven dándole palabra a multitud, pero no todo el mundo es como tú, que se deja tocar, que se deja usar por Dios. Declaro y profetizo crecimiento, liberación y bendición sobre tu casa y sobre tu vida por tú sacar de lo poco o de lo mucho que tiene para bendecir mi vida o mi ministerio. Oro a Dios para que se abran puertas de los cielos a tu favor. Oro a Dios para que se multiplique lo que tú me has enviado y lo recibas al ciento por uno. Oro a Dios para que no falte harina en tu tinaja ni falte aceite en tus botellas. Oro a Dios para que tu granero sea multiplicado, tu empresa, tu negocio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por bendecir mi vida. Cada día este ministerio conectado a Dios. Yo, Stanley Medina, de parte del cielo, me sacrifico y saco un tiempo para darte una palabra, para orar por ti, para bendecirte. Y yo le pido a Dios que honre y bendiga tu vida. Así como tú has honrado la mía, compartiendo la oración y bendiciendo mi vida con una ofrenda. Aquí está la información. Te espero mañana que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Escúchame bien. El apóstol Pablo dice si te sientes angustiado, canta adoración. Si sientes batalla, reprende en tu mente y en tu corazón. Y si sientes que te estás descarriando, vuelve a la oración y al ayuno y al silicio y a la palabra. Que Dios te bendiga. Mira, Dios te ama. Shalom. Gracias por honrar mi vida. Esto es como un boomerang. Yo te doy una palabra y usted honra mi vida. Gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias. Gracias.